Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí, rodeados de amigos, en este sitio tan especial y tan mágico. Y nada, estamos compartiendo un momento de música, presentando algunas de las canciones que conforman nuestro bosque musical de este segundo trabajo de Filandera, que hace un recorrido por la mitología y la simbología que tienen los árboles, no solo para las culturas célticas y, por tanto, cántabras, sino también para todo el panorama indoeuropeo y europeo. Comenzamos con una canción llamada Fuiña, que fue un momento de inspiración de esos mágicos que tienes cuando estás en una zona perdida entre Galicia y León, en pleno otoño, con una lluvia de hojas a tu alrededor, de castaños y de otros árboles, y de repente te fijas solo en una, solo en una, que se desliza del árbol, cae al río y se pierde entre la corriente. Y en ese momento te sientes tan pequeño como esa hojita y te preguntas, ¿qué pequeños somos en este mundo tan grande? Bueno, pues a Fuiña, cogiendo esta palabra gallega, que significa la hojita, porque en esa zona hablan un dialecto que coge palabras del gallego, pues me refiero a la zona del Bierzo, pues nace esta canción que dice así... Un, dos, tres, un, dos, tres... Un, dos, tres, un, dos, tres... Destello de ámbar en la inmensidad, del noviembre aureo en el gran castañar, Terno de mariposa en tu despegar, suspiro que el árbol parece exhalar. Navega Fuiña, baila entre las aguas, lejos te dirige el abrazo de plata, lejos te dirige el abrazo de plata. Muertes, besos, risas, bailes, miradas, caricias, gritos despertares, se suceden prestos casi imperceptibles. Navega Fuiña, baila entre las aguas, lejos te dirige el abrazo de plata, lejos te dirige el abrazo de plata. Fuiña, baila entre las aguas, lejos te dirige el abrazo de plata. Navega Fuiña, baila entre las aguas, lejos te dirige el abrazo de plata, tan lejos te dirige el abrazo de Zlatan. Gracias. Vamos a continuar dando paso a Rodri. Bailando un andró. Un andró es una danza tradicional bretona, normalmente instrumental solamente, que se baila todas las personas que haya en un gran círculo, cogidos de los meñiques, y si hay demasiada gente, incluso se hacen círculos concéntricos, a modo de espiral. Todo el mundo bailando juntos con este ritmo, tan característico que ahora veréis, que ahora sentiréis. Y bailaremos un andró en la noche de Saint-Main, la noche más sagrada del año, celta, porque es el 1 de noviembre cuando el mundo cae en la oscuridad y comienza un nuevo año hacia la luz. Bailaremos con los otros, porque las fronteras de ambos mundos sabéis que son muy difusas, o con nuestro verdadero yo, Get Tron, la danza en espiral. Get Tron, la danza en espiral. Bailaremos con los otros, A través del tejo te seguiré, Entre las sombras de la noche, Todo se vuelve del revés, Libera tu mitad dormida, Vuela en esta danza espiral, Bailaremos entre los ojos Un, dos, tres, paso ante, paso atrás Pongas los pies en la tierra Salte la humana mezquina Para entrar en mi mundo Hay que empezar por saltar Nunca des nada por sentado Libérate de la verdad Para continuar el círculo Un, dos, tres, de parejas de cambiar Un, dos, tres, de parejas de cambiar Instinto, umbral de los sueños Ábrete a tu propia oscuridad Siente como el olor del bosque Amplifica tu libertad Quien es quien en su propia máscara Difusos límites la realidad El poder de la infusión mágica Tu corteta desvestirá No pongas los pies en la tierra Salte la humana mezquina Para entrar en mi mundo Hay que empezar por saltar Nunca des nada por sentado Libérate de la verdad Para continuar el círculo Un, dos, tres, de parejas de cambiar Un, dos, tres, paso adelante, paso atrás Carbirú Un, dos, tres, paso adelante Carbirú Baurera ta acera Col significa avellano en gaélico Es uno de los árboles más sagrados para los celtas y para todos los indoeuropeos De hecho, aquí conocemos muchas historias en torno a ellas y tradiciones como hacer la vara de avellano, etc. ¿Cómo conjugar esto en una canción? Pues metafóricamente la enlacé a mi repertorio cuando a veces dicen que la inspiración viene cuando te llega un momento muy bajo en tu vida Bueno, pues a lo mejor salen las más bellas canciones El caso es que a veces te envuelve esa sensación de que el mundo cae a tu alrededor y te atas a una vara que te salva o a varias y sales adelante Esta canción habla de esa semilla De hecho, el avellano es tan valioso porque del nutritivo fruto El nutritivo fruto del avellano no solo alimenta al cuerpo, sino también a la mente Así que, bueno, espero que cada uno pueda aplicarla en su vida de alguna manera Y para mí significa muchas cosas Y sobre todo esperanza Así que, call el avellano Entre la niebla briste en mi corazón Surge una voz dormida de mi interior Que me recuerda el brillo que un día perdí Ahora siento el vacío que habita en mí Una corteza espesa me impide ver Lo que evidente dice todo mi ser Se adhiere con la fuerza de una raíz Que un oculto sustrato pudo nutrir Quiero respirar Romper la cascara Fuerte brotar Sé que llegarán Mi despertar y una semilla nueva germinará La soledad inmensa que encuentro en mí Oscurece el camino que he de elegir Busco el secreto fruto de mi interior Dejan un rastro para seguir mejor Y una vara que me ayude a no caer Mágica conjunción que me enseña a ver Que en el cueva no oscuro de mi existir Aún encuentro la fuerza para salir En el cueva no oscuro de mi interior Quiero respirar, romper la cáscara, fuerte brotar Sé que llegará, me despertará y una semilla nueva germinará Julio llegará, avellano que la llamada oirás Solo un paso más, son tres por tres y la fuerza de la tierra en ti brotará La fuerza de la tierra en ti brotará Bueno, cómo no. Ahora no podríamos terminar sin bailar en el bosque, sin jugar un poco a las cuatro esquinas Y volver a ser un poco los niños que tenemos dentro, que hace mucha falta en este mundo Que la gente sienta ese niño que tiene dentro Y jugar, y no pensar, y dejarse llevar Porque a veces lo que te dice tu intuición Lo que te dice lo más, lo que hay más dentro de ti Pues es al final lo que eres Ya lo encontraré Y nada, espero que os haya gustado pasar este rato con nosotros Es una pasada estar aquí, entre libros, entre historias, entre mitos y leyendas Y vamos a continuar un poco la nuestra Jugando a las cuatro esquinas ¡Gracias! 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 Sentiré las hojas del suelo Que crujen bajo los pies Ola suave luz dorada que a veces se deja ver Mil caras que no sonríen Con hoyuelos y nariz A veces otras se asustan si las miras de perfil Y por fin descansar Elegir un viejo amigo al que abrazar Corazón sin final Sentados bajo la sombra, imagina Cerrar los ojos muy fuerte Y las cortezas tocar Todos juntos arriesgamos solo a dejarnos llevar Jugar a las cuatro esquinas Avedul contra Cerebal Risa de raíz y musgo al hacernos tropezar Y por fin descansar Elegir un viejo amigo al que abrazar Corazón sin final Sentados bajo la sombra, imagina Un, dos, tres, sí Risa de raíz y musgo al hacernos tropezar Música 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 Gracias. Bueno, vamos a haceros este regalo fuera de vídeo.